Escúchame, que esto te interesa. Si quieres cientos de juegos retros y actuales muy baratos, cómpralos en InstaGaming con el link de la descripción. Y así además, apoyas al canal. Muchas gracias y vamos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos al siguiente capítulo de Final Fantasy II Pixel Remastered. En el capítulo anterior nos hicimos toda la fortaleza Cash One y en este vamos a tirar pa'lante como los de Alicante. Vaya, por Dios. Venga. Claro, claro, sí. A tope. Muy interesante, muy bonito, la verdad. Sí, sí, destruimos, ya lo sé, reventamos. No hacía falta que me lo dijeseis, pero gracias por decírmelo. La verdad es que se siente bien, ¿no? Cuando alguien te dice, eres demasiado la hostia. Ya lo sé, ya lo sé, pero aún así me gusta, que me lo digáis. Sí, 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 sí. Venga, va, terminemos rápido, por favor. Ya, ya, ya. Perfecto. ¿Qué pasa? Es un barco volador. Y el acorazado. Lo está persiguiendo. Uy, 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 hostia, eh. Lo ha pillado. Es el barco volador de Zit. Vamos a por él. Pero antes de ir a por él, quiero ir a pillar un chocobo. ¿Habéis encontrado un chocobo? Bien. Y quiero ir hasta aquí. ¿Vale? Sé que es un poco extraño. Lo entiendo. Porque quiero decir, aquí no se nos ha perdido nada. ¿Sabéis? Pero cero. Lo que pasa es que quiero llegar hasta... A ver, bajemos un poquito más. Eso es. Hasta aquí. Y encontrar a un tipo de enemigo. Aquí está, el forus raco. El forus raco es un enemigo perdible, ¿de acuerdo? Así que podéis venir en cualquier momento antes de cierto punto. Pero... Yo he decidido venir ahora. Estamos bastante mamados como para matar a un forus raco. ¿Verdad que sí? Sí. Pues ya está. Tampoco dan nada muy especial, ¿vale? Solo es que quería... Venir a por él. Eso sí. Son fuertes, ¿eh? Los capullos. Empiezan a hacer un buen daño. Los forus raco. Lo que pasa es que, claro. No son enemigos a los que vayamos a enfrentarnos ahora. Podemos quitar los encuentros. O podemos volver a activarlos. Como vosotros queráis. Yo en mi caso los voy a desactivar para movernos rápido. Porque tenemos que volver a Altea. Aunque por ahí está el... El acorazado. Tenemos que volver a Altea. Yo no hago las normas. Simplemente las cumplo y las acato. Así que... Si el juego a mí me dice que tengo que ir para Altea, yo voy para Altea. Faltaría más. Altea no, coño. Altea es como se llama en la versión de NES original. Altaira, perdón. Altaira. Qué camino más largo, joder. Nos hemos recorrido todo el mapa para llegar hasta aquí. Vale. Pues venga. A ver... A ver... Oh, Dios mío. ¿Qué ha pasado? Me han dicho que el acorazado se dirige hacia el norte de Finn. Se han llevado a la princesa al acorazado. La han secuestrado. Oh, Dios mío. Se han llevado a la princesa al acorazado. Bueno, la princesa ha sido capturada. Vosotros también sois culpables. Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer estallar el acorazado? No podríais hacer estallar ni un saco de patatas. Que sí, que sí. Vale. Pues... No sé. Vamos al norte de Finn. Rápido. Eh... Nos han dicho que estaba secuestrada por el norte de Finn. Así que vamos al norte de Finn. Tenemos que rescatar a... Vaya, por Dios. Tenemos que rescatar a la princesa Hilda. Eh... Finn es... Sí. Finn, si no recuerdo mal, era la mierda. Esta que estaba aquí. Ahora tiramos literalmente para adelante y... Uy. Uy. Pip, pip, pip. Vale. Al norte de Finn. Mmm... ¿Cómo de al norte? Mmm... Vale. ¿Cómo de al norte? Pues fácil, ¿no? Muy al norte. Claro. Tenemos que entrar en la aeronave que ya hemos visto. Así de al norte está. Vale. Vamos a ir con encuentros entonces. Nos podríamos haber saltado un poquito lo de... Lo de... El Faskorulu. De ese. Pero bueno. ¿Sabéis que no nos podemos saltar? El hecho de que no tenemos éteres. Y no podemos usar magias. Así que igual deberíamos ir un poquito... Mejores preparados. Eh... Voy a cortar y ahora vuelvo. Vale. Ahora sí. Aquí al lado de... Al lado del... Del barquito. ¿Dónde coño está el barquito? Aquí está el barquito. Ahora ya tengo PMs. Ya tengo de todo. Así que podemos ir para adelante. El barquito... Es una mazmorra. Eh... Una... Una one time only dungeon. ¿Vale? No sé cómo se llama. De hecho ni siquiera la he llamado bien en inglés. Vamos. Que una vez la terminemos no se puede volver a entrar. Así que... Es muy importante pillar todos los cofres. Y muy importante pillarlo absolutamente todo. De hecho yo por si acaso... Dudo que se me olvide nada. ¿Vale? Porque en principio no debería olvidárseme nada. No soy tan imbécil. Pero por si acaso voy a guardar aquí. Y no me la voy a jugar. Y todos los enemigos de aquí también os recomendaría matarlos. Porque así ya rellenáis el bestiario y no tenéis que ir buscándolo. En principio no hay ningún enemigo exclusivo ni perdible de... De... De esta zona pero... Yo no me la jugaría. Si aquí ya aparecen y son fáciles de ver. Pues... Pues eso. Aquí no hay claves para recordar. No le podemos dar nada. Rosa salvaje. ¡Rebeldes de pacotilla! Capitanes. Ahora en principio sí que deberíamos poder contra ellos. Igual tengo un poquito de miedo. Arco 3. Nah, sí. Sí que podemos contra ellos. Pues a ver si nos dan el arco de fuego. Estaría bastante guapo la verdad. Venga, que da ahí destroce un poquito. ¡Dios! Usando ataques físicos sí que nos revientan. Arco 3. Vale, bien. A ver. Vamos a lanzarle piro. Eh... Vamos a usar cura aquí... A Guy. Y que a Guy le lance hielo y... Bueno, que este hombre le pegue normal. Pero... Sí, Guy... Guy que haga esto porque es que si no... 85 puntos de daño... Bueno, está bien, eh. Está bien. 85 y 60 puntos de daño. Dios, Néstor ha muerto. Automático. Néstor la ha palmado automático, chaval. Yo creo que podemos, eh. Os lo digo muy seriamente. No va en coña. Igual... Igual en este turno ya se cae. Sí. Tremendo. No nos ha dado nada. Pero... Tremendísimo. ¿Sabéis para qué servía el pase? Para... No hacer esto. Pero... ¿Sabéis qué? Que... A mí me gusta más hacer las cosas a mi manera. ¿Qué pasa, caballero? ¡Scoria rebelde! Vaya por Dios. Pues nada. Oye, mira. Yo quería aquí ser majete. Pero... No se puede, eh. El mundo... El mundo está muy mal. El mundo está muy mal, la verdad. Me... Me estoy arrepentiendo de todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida. Porque el mundo ahora mismo está fatal, eh. Y me da... Me da pena porque a mí el mundo me gustaba. Pero ya no me gustó porque ahora está fatal el mundo. Buenísima... Buenísima tanqueada, Gai. Venga, va. Volvamos a empezar a castear. Bueno... Vivo 3. ¿Te mueres? No. Electro 3. ¿Te mueres? No. Ahora... Ah, sí. Sí que se ha muerto. Que nos ha dado 300 guildes de mierda. Bueno. Podríamos farmear contra... Contra estos tíos para que nos den el arco que quiero. Pero da igual. No hace falta. A ver, veamos... Vale. Los cofres. Ah, mira. No, no, no. Estamos usando magias. Estamos usando magias. Y no deberíamos estar usando magias. Porque las magias que podemos usar no me valen. Me quitan PM solamente. Y yo no quiero que me quiten el PM. 600 guildes. A ver. Contra magos. Pues venga, va. A ver, a ver... Qué buena idea se les ocurre a los magos. Ni una bada quedabra ni nada así de guay. Pues nada. Pues se merecían un poquito morir. Nos han dado libros de magia negra. Debería mirar un poquito... Qué carajo nos están dando con los libros de... De hechicería. Pero... ¿Sabéis? No... No sé por qué. De momento estamos bastante sobrados. Así que... Realmente interesa tanto. No lo sé. A ver... ¿Qué hay por aquí? Absolutamente nada. Más carontes y más espantos. Bueno... O sea... Si nos seguimos pegando así con los bichos... Vamos a llegar a lo más alto. Así que... A mí me da igual. Vamos a estar cada vez más mamados. Por lo tanto, yo me puedo pegar tranquilamente contra ellos. Y a mí no me importa, ¿eh? Yo no estoy perdiendo nada. Al contrario, estoy... Estoy ganando mucho. Venga, va... Si fallas Firion... Menos mal que tienen unos 100 puntos de vida como mucho, ¿eh? Pero si empiezas fallando, tío... Ya vamos a ir mal. ¡Mete miedos! No creo que esto sea... Muy difícil. Vale, a ver cuántos cofres hay aquí. Por cierto, hay 10 cofres. Y ya llevamos uno. Solo llevamos uno. Mejor dicho. Pero... Aún así, vale. Antes de ir a por el boss tendremos que... Recogerlos todos. Bueno, no. Nos matará. No. Pues que Firion se cure a él solo. Que se cure a sí mismo, sí. Así aprender a esquivar mejor. Por cierto, en las versiones de NES... Subir los atributos... Claro, esta versión no sé si lo tendrá, sí. En las versiones de NES subir los atributos baja a otros. Entonces... Si no usamos magia por mucho tiempo... Es posible que... Dejemos de tener magia. Magia... Inteligencia. Creo que no ocurrirá. Me parece que... En el Pixel Remaster... Uno de los cambios que han implementado es que... Eso ya no ocurra. Pero aún así... Obtenéis un arco oscuro. Toma ya. Aún así podría ser... Podría ser buena cosa ir mirándolo, eh. Por cierto, las clásicas Toxia Ratas de Final Fantasy VII... Aparecieron aquí. Bueno, de Final Fantasy XVII... De Final Fantasy en general, la verdad. Suelen aparecer. Toxia Ratas y Espanto... Nada, nada, nada. Me dan igual. Eso es. Guantes de ladrón... Y ahí están... Nuestros amigos enjaulados. Así que... Deberíamos liberarlos, ¿no creéis? Pero... Bueno, sí. Venga, liberemoslos. Abrís la puerta de hierro. Hilda. Firion, quería encontrarme con vosotros en la fortaleza de Kasuan... Pero las cosas no salieron como las planeé. Lo siento. Muchas gracias por venir a rescatarme. Dejemos los agradecimientos para después. Yo me dirigiré al barco volador con la princesa. Vosotros encontrad el motor y arrojad dentro la piroluz. ¿Entendido? Tendré el barco volador listo para despegar. Pero no pienso esperaros mucho tiempo. Venga, que se piren. Ahora nosotros tenemos que volver al primer piso. No sin antes haber pillado todos los cofres que hay por aquí. Que no son pocos, precisamente. Venga, a ver si somos capaces de matar a los bengales más o menos rápido. Son menos poderosos que otros tipos de bengal. Pero aún así... Uy, mira, este veneno sí que es... Sí que no se cura después del combate, ¿eh? Para este veneno sí que tenemos que usar Esna. Y ahí tiene ya 615 puntos de vida. Joder, estamos bastante bien, la verdad. Nivel de espada de Firion llega al 16. Por fin. Y María... Haz Esna, por favor. Esna y... ¿Qué más? No puedo usar Basna. Tiene que ser Esna. Necesito un antídoto. Pudiera ser un Esna más... Más top. Igual necesito un Esna más poderoso, sí. Venga, matémoslos. No vamos a tardar mucho tiempo. No, de hecho, cada uno mata a uno. Y Néstor se roba una kill, como siempre. Qué capullín es, Néstor. Venga, va. Con velocidad, por favor. Con presteza. No pienso quitar las... Los encuentros. Pero cada vez tengo más ganas, la verdad. No me están haciendo especial ilusión tampoco, eh. Venga, va. Por favor. Un poquito más rápido. No quiero tener aquí que estar... Que estar... Están todos paralizados. Que alguien se desparalice, tío. Si el único que va haciendo daño es Néstor, o sea, sí, mata. Pero no subo yo nada. Y a mí lo que me interesa es subir cosas. Quiero subir niveles. Porfa, please. Por favor. Ya subo niveles. Porfis. Vamos, por favor. Dime que subo los niveles. Sí. Obtenéis una poción y una ultra poción. A tope. Continuemos. Dios mío, venga, va. Matadlos a todos. Matadlos a todos. Eso es. Ahora... Ahora el soldado. Hacedle un buen golpe. Eso es. Y muy bien. Por haber matado al mago. Libro de locura. Es que deberíamos... Igual deberíamos estar haciendo ya... Estar poniendo más magias, eh. A nuestros... Compañeretes. Porque... Nos están dando muchas mierdas. Y no las estamos aprovechando, en realidad. Así que igual... Igual sí que deberíamos... Ponerle magia a la gente. Madre mía, por favor. ¿Cuántos enemigos se puede tener aquí? Mientras me den los kamikazes uno y no los kamikazes cinco de esta gente... Vaya, por Dios. Cuanto antes lo digo, antes ocurre, tío. Venga, uno muerto. A ver... No me han matado, pero es que me han dejado jodidísimo, la verdad. Mucho más de lo que a mí me gustaría que me dejasen. Magia, María... Eh... No, María no. Firion, que se cure a sí mismo. Bueno, que cure un poco a todos. Y ya es de nivel tres y he dejado de poder curar. Pero bueno... ¿Qué se le va a hacer? Voy a desactivar los encuentros un momentito. Quiero ver... Quiero ver... ¿A dónde lleva esto? Aquí hay un cofre. Sí, es el cofre que quería y creía. La celda está vacía. Una puerta de hierro obstruye a la celda. ¿Y cómo la puedo romper? ¿Cómo la puedo bajar? A ver si ahora... Si lo primero que hago es venir aquí... La celda está vacía. Me cago en la... Soy estúpido. No recordaba esto para nada. Pero para nada. Vale, pues... Ya sabéis. Ya sabéis. Ya está. Es... Es esto. Monstruo a la vista. ¡Coño! La cantidad de peña que estaba dentro de una caja. ¡Madre mía! Eh... Vale, pues... No sé. ¡Ataquemos todos! Muchas más cosas no... No se me ocurren. Tampoco tiene una defensa muy especial, así que... Poco a poco... ¡Hostia, locura! Que se inflijan locura ellos mismos sí que podría ser peligroso. Porque eso significa que nos van a hacer mucho daño. Bueno, y si nos quedamos ciegos todos... Pues ya veréis cómo sale esto. Pero no pasa nada. A tope. A tope, a tope. Y en los cinco... Vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a super beber morir. Estamos muertos. ¡Oh, sí! Vamos a morir. A morir. Vamos todos a morir. Estamos muertos. ¡Oh, sí! Vamos todos a morir. Vamos todos a morir. O igual, ¿no? Pero por poco no hemos muerto. Joder, pues igual sí que morimos. Porque si además nos quedamos dormidos ya me contarás. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Más probable que no es precisamente sobrevivir. Más bien, nos vamos a morir. Vamos, Néstor. Eres nuestra última oportunidad. Gracias, María. Gracias, María. Sinceramente, muchas gracias, María. ¡Uy! Un hache de mitrilo nos han dado. Y guadaña somnífera. Joder, qué bien. Pues venga. Voy a volver a pillar todos los cofres. Voy a tener menos nivel. Pero no pasa nada. Y a tope con la copia. Ahora vuelvo. Vaya. Scoria rebelde. Pues nada. No puedo lanzarle espiro. Lo único que puedo lanzarle es hielo. Y no va a ser por mucho tiempo. Así que... A ver qué ocurre. A ver qué ocurre. ¿Queréis que os diga yo lo que ocurre? Que vamos a morir. Le acabamos de romper la armadura con el crítico. Le acabamos de romper la armadura con el crítico. Está muerto. Está 100% muerto. Fijaos en estos daños. Fijaos en estos daños. No son normales, eh. María sube de nivel la lanza. Y un libro de rana. Uh. Wow, 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 wow. Si los vamos farmeando, ¿qué pasaría? Que es arriesgado, pero... ¿Qué ocurriría? Venga, va. Romperle... Romperle la... Oh, fuck. No pasa nada. No pasa nada. Tenemos Lázaro. Sí, nos va a seguir metiendo unas buenas tuñinas. Pero... A ver, siempre podemos escapar, eh. Nada nos lo impide. En el momento en el que yo diga vamos jodidos, podemos salir corriendo de aquí. Eso le ha roto el... No parece. Todavía no le estamos rompiendo la defensa. Ahora ya sí que se la hemos roto. Ahora sí que se la hemos roto. Venga, María. Dale un par de host... Oh, yeah. Oh, yeah. Increíble. Increíble todos, la verdad. Somos capaces de matar a esta gente de tranquis. Que la verdad es que tienen un... Tienen un nivel bastante top, eh. Así que... Nos dan muchos puntos de todo. Nos hemos quedado ya sin mana. Vale. Bueno. Con encuentros, no. Sin encuentros. Pues vamos a la puerta de abajo. O sea, necesito... Necesito ese cofre de ahí, pero no sé cómo abrirlo, así que... Igual por alguna de esas... De esos sitios, de esas cosas. No sé lo que haya. Minas y globos. Venga, va. Dios. Y tenemos cura... Sí, podemos seguir curando, pero... A duras penas. Literalmente tenemos una cura más. Ricachón. Toma. Ah, un caronte y dos espantos. El caronte nos podría haber paralizado, nos podría haber jodido, pero... Si los matamos en nada. Los hemos reventado. Vale. Me escama... Me escama muchísimo, tío, el... La celda. Os lo prometo. Porque no recuerdo cómo se llegaba hasta ahí. No sé si es que tenemos que avanzar lo suficiente hasta que... El juego diga... Oh, se están abriendo las cosas. Tenéis que ir rápido porque tenéis límite de tiempo. O... ¿Qué será? Pero... Igual le he cagado en el orden. Igual no debería haber liberado a Hilda ni a... En caso de que sea eso... Recargaré. No os preocupéis. Saltaré todas estas cosas, pero... Recargaré. Cada uno mata a una y ya está. Todos contentos. Néstor va a robarle la kill a Guy. Pobre Guy. Ahí hay... Varios cofres. Nos quedaría uno. Es que ese uno... Me interesa. Sin ese uno me jodo el platino. A ver, que podría hacer otra partida. Que este juego es cortísimo y además si no pongo los potenciadores todos... Eh... Se acaba en nada. Pero claro. No es mi intención. Vale. Objetos. Sí. Antídoto. Para Guy. Y seguimos pa'lante. Creo que son los espantos, ¿verdad? Los que me están envenenando con este... Veneno morado. Así que será mejor que los esquivéis, chabules. Si no... Os van a meter un... Venenaco y... Cada vez me estoy quedando sin más antídotos. Obtenéis tridente. Main gauche. El main gauche. Te lo puedes meter por el culo. Y el tridente es para... Es para... María. Por favor, eh. Yelmo gigante. Y monstruo a la vista. Mago soldado. Y un gigas. Los gigas en este juego son mucho más feos que en el otro. Con perdón, eh. Pero... Joder. Ya veo, ya. Ya veo, ya. Me cago en la virgen. Vale. Venga. A ver qué opina Firion de... De hacerle magia al gigas. Bien. Cero puntos de daño. Otros cero puntos de daño. Por favor, sé muy débil y muérete. Vale. Es muy débil, pero no se ha muerto. Dios mío. Vamos a morir. Vamos a palmarla por aquí. Sí, todos vamos a morir. Vamos a morir. Todos probemos hacer un televiaje, pero... Vamos a morir. Todos vamos a morir. Falló. Eh... Creo que le hemos roto ya la... La armadura, digamos. Por llamarlo de alguna forma. Así que vamos a ver... Sí, 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 sí. Ya, María le hace daño. María le hace daño. Vale, pues ya está. Hemos ganado, eh. Si María le hace daño, con el daño que hace María, yo me fío un montón de ella. Con el daño que hace María, yo me fío un montón de ella. Estoy seguro de que hemos ganado, gente. Toma ya. ¿Cómo resiste María? ¿Cómo resiste María? ¿Ya? No. Vamos, 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 vamos. Venga, Firion. ¡Buena, Firion! Uy. Guantes de gigante. Un escudo gélido. Vale. Vamos a ponernos las cosas óptimas. Vamos a... Volver a ponernos... ¿Le han puesto a Gai el arco? Vale, da igual. Espada antigua. Espada de Mitrilo. Tridente. Lanza de Mitrilo. Hacha de Mitrilo. Hacha de lucha. Y tú puedes llevar... Una espada... Y una lanza de Mitrilo. ¿No? ¿Qué es lo que estaba... ¿Qué es lo que está llevando Néstor? ¿Qué es lo que está en espada y lanza, verdad? Sí. Pues sí, iba llevando estas cosas y a tope de Power. Esto... Nadie puede usar cura. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Voy a salir. Me voy a curar. Y ahora vuelvo. Porque si no, vamos a morir. Y no me acaba de interesar. No tenemos vida. No tenemos forma de curarnos. Estamos muertos, básicamente. Muertos en vida. Estupendo. Está ahí el caballero negro super pro. Así que... No podemos hacer eso. Eh... Lo que sí que tenemos son ultra pociones. Y... Y poco más. Así que... Eso. Dios. Vamos a morir. Vamos a morir. Eh... A ver si ahora sí que puedo... Es que me da un caga y que lo flipas. A ver si ahora sí que puedo... Entrar por aquí. No, no puedo. No me está dejando. Muévete. Gracias. Volvamos hacia abajo. Corto otra vez. Uy, no he cortado. Vale. Ya estamos aquí. Con encuentros. Subimos arriba de este sitio. ¿Qué son? Me da mucha cosa pegarles. De verdad. Me da muchísima cosa hacerles daño. Porque si les hacemos daño. Esto significa que nos pueden hacer un kamikaze. Y nos puede... Bueno. Menos mal que ha fallado. Menos mal que ha fallado. Por dos. Por favor, matadlos rápido. Eh... Que ahora lo estoy pasando. Madre mía. Lo estoy pasando fatal, tío. Fatal, fatal, fatal. Deberíamos haber entrenado en el bosque. Vale. Aquí no hay cofres, evidentemente. Sargentos, soldados y magos. Eh... Mira. Nos piramos todos. Y ya está. Vale. Voy a desactivar los encuentros. Esto es un poco puzzle, ¿no? Un poco laberinto. De ir pasando por donde no hay... Gente de esta. Porque, claro. Nos estamos infiltrando. Así que... Jeje. Hay que venir por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Hecho. Nos volvemos a activar los encuentros. Mete miedo. Uy, nos emboscan. Bueno, cero puntos de daño nos hacen. 21. Ha tomado por culo. Y a... Y a Gai le hacen tres. ¿Cómo? ¿Cómo que a Gai le hacen más? Joder. ¿Cómo de rápidos son estos hijos de puta? Vale. Vamos a hacer un guardado rápido. Veis el motor del acorazado. Importantes. Piroluz. A tope. Arrojáis la piraluz. La piraluz. La piraluz dentro del motor. ¿Qué habéis hecho? ¡El motor! Esa voz. No queda tiempo, María. El barco estallará en cualquier momento. Debemos llegar al barco volador de Zid. Vamos, vamos, vamos. Nah, hemos perdido. Hemos perdido ese cofre, pues. Ahora recargaré, ¿vale? Os enseñaré lo que es y... Y seguimos. Porque es que si no... Bueno, madre mía. Madre mía, qué súper animación. Toma, 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 toma. Esto es increíble. En cuanto vuelvo a recibir el control... Cargamos. Uy, ¿esa cuevita? ¿Qué será? No tengo ni idea. Vale. A tope. El hundimiento. Joseph. Siempre te recordaremos. Ahora... Ahora vuelvo. Ahora sí que lo tenemos todo. Lo podemos comprobar dándole al cuadrado y... Buscando aquí el... ¿Dónde está? ¿No sale? No sale. Vale, bueno. Aún así, lo tenemos todo. Os lo aseguro. Así que nada, vamos a dejarlo ya por aquí. Ha sido un episodio bastante intenso. María ha reconocido la voz del Caballero Negro. ¿De quién será ese apuesto hombre? No lo sabemos. Pero bueno. Recordad. Antes de nada, agradeceros por haber estado aquí conmigo jugando a Final Fantasy 2 Pixel Remaster. Que es un juego garraco, es un juego cardo, es asombroso, es increíble. Y nada más. Suscribiros si no lo estáis, dadle a like, compartid el vídeo. Activad la campanita que me ayudaría un montón. Y sobre todo, sentíos Grider Gods. Y hasta luego. ¡Ciao!